En vivo o a través de esta ilustración, la Virgen de la Fuensanta es inconfundible. Ya conocemos el nuevo diseño de su imagen de marca que servirá de antesala a la celebración del primer centenario de la coronación de la patrona en 2027 y que marcará un hito en la historia de la capital murciana y en la devoción de los vecinos de Murcia. Una imagen moderna, actual, cercana, amigable y reproducible, pero sobre todo muy respetuosa con la esencia y con la identidad de lo que es nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Fuensanta. El tercer domingo de Pascua del 2027 será el gran día, pero hasta entonces se realizarán diferentes actividades para acercar a la Morenica hasta el último rincón de Murcia. La Virgen en el año 2026 volverá a visitar las pedanías de Murcia y al mismo tiempo en la cuaresma previa del año 27, la cuaresma previa al centenario de la coronación, estamos estudiando la posibilidad de que visite también las parroquias de la ciudad de Murcia. Un gesto que tiene como fin una misión evangelizadora que junto con la imagen de la patrona pretende ayudar a los murcianos a crecer en el camino de la fe con el ejemplo de la Virgen. Y para que la lleven siempre consigo ya se han puesto a la venta gorras, pañoletas y abanicos, entre otros artículos. Iniciativa que ha desarrollado de manera altruista el empresario murciano Antonio Montoro. Creo que tenemos una imagen moderna, replicable, muy respetuosa, que llega a todo el mundo con un estilo yo creo que es clásica pero moderna y que puede ser la imagen de la Virgen durante mucho tiempo. Una campaña cuyos beneficios se destinarán al mantenimiento de la talla de la Virgen, así como a proyectos sociales del Cabildo Catedralicio.